Petro se sabe inmune a las instituciones del estado para quien ha vivido siempre al margen de la ley y de la sociedad al tiempo que les ha usado para alcanzar todas las posiciones que la democracia permite cualquier acusación que le hagan siempre será clarificada como una persecución como un intento de golpe basta con usar las mismas proclamas de siempre la oligarquía los enemigos del pueblo los poderes corruptos Petro se sabe impune siempre ha logrado avasallar el estado a la ley y a la sociedad apunta en victimización y división lo va a volver a intentar ahora que su gobierno plaquea por distintos frentes ahora que hay más evidencias ahora que sus funcionarios se descubren tan empuercados en el mismo pango que antes le gritaban a las facciones políticas contrarias pero todo esto ya es sabido lo que viene ahora es la remetida de los áulicos de los nuevos y actuales beneficiarios del poder corrupto de los petristas congresistas de los petristas diplomáticos de los petristas contratistas y funcionarios de los petristas por vocación y odio y de los petristas sabormecidos con la promesa nunca cumplida de vivir sabroso petro es peligroso lo es como lo ha sido siempre con la novedad que ahora es el jefe de la fiscalía y de otros organismos habilitados para perseguir con la ventaja del dinero estatal para comprar conciencias políticas y con el poder de los decretos y las soluciones para construirle a los empresarios escenarios favorables o desfavorables según convenuda gustavo petro no cumple como comandante de las fuerzas militares y su descuido es internacional sabe que la militancia en la calle es un verdadero ejército privado al que ya anteriormente ha convocado y vuelve a convocar para enfrentar las decisiones que no le gustan pero todo esto también ya es sabido como sabemos que no son los intereses mayores de la patria los que mueven algunos sectores del congreso como sabemos que no es la verdad objetiva la que acompaña las declaraciones de algunos periodistas o medios como sabemos que las bodegas digitales activarán en los próximos días el código de alerta máxima para destruir descalificar injuriar y cancelar de cualquier forma a todo el que se les interponga